Para que usted lo baile, lo siente y lo disfrute Ya escuchaste el sabor de zinc para ustedes Escuchen nada más que bonito porque viene Sonido escandaloso Anales Trilongos JP Para mi canales son Por los peñositos de los baños Por la gente de San Felipe de Jesús Alalala, alalala Alalala Alalacito Por los peñositos de San Felipe de Jesús Descandalosos de corazón Anales Trilongos No comprensión Ni me entusión Vámonos dice Lo que yo quiero es que me... El fiesto San Juan de Guidos De Aragones Los atrevidos Eso Ya nos acompaña el de San de Toluca Los sueños de Toluca Dice Vamos a gozar Vamos a bailar Con los amores de San Felipe de San Luis Amantes de la noche Amantes de la noche ¡Eso! Ya nos acompaña mi chencha Mi barrio El Carmen Peñón de los Baños Dice El famoso Gerson de Toluca Ya nos acompaña, dice Los Sueños de Toluca ¿Cómo dice mi socio? Mi socio La Panamericana Mi pandilla Sí, señor Ya nos acompaña, dice Los Silvientes Y mis chabelitas de la expulsora Dice El famoso sí, señor El Chepe El Chepe, sí, señor Dale ese abrazo, dice El Toluca Y que no lo dejaron venir En parte del Flaugas De Carenales Eso Dale, me un lice con sabor ¿Cómo dice? El Ángel Sabroso dice La frecuencia de los ritmos La Capitán del Sabor Vanes ¿Cómo? Vanes Familia Rivera Hola, mi gente de los venados detrás van Uno Peñoncito de los Baños Arroz Los famosos pelados presentes Los famosos pelados presentes Vanes Dale tres Vanes Ahora Los dos invitados para el martes 4 de febrero Sonido cóndor Aquí en Equitas de San Juan de Aragón Invita a los Falcos Aguanta, aguanta Que ya no se acompaña la banda de la 12 Mi canal del Salsa Metro Boca Para mi canal el Boca el Boris En el grito de la merche La Tongo Lele La banda de la 12 ¡Chao! Hola, mi gente de Club Imperio Coco Y la niña que baila bonito ¡A la tres! La banda de la barita mágica El Vanos El Vanos Los famosos cachorros ¡A la 10 de Bebito! ¡Ándale bendito el ciclo! ¡Ciembre con el van en la banda! ¡Y la Romero Rubio! ¡Con su traje y su sabor! ¡Zacatán Puebla presente! ¡Ola no van a los inquietos! ¡Ciembre con la capitana del sabor! ¡Carnito Sánchez! ¡Varres! ¡Varres! ¡A la Lemores! ¡Los gatos de la Asunción! ¡Y la Gatubi los presentes! ¡Y en escena el es! ¡Helcho! ¡Helcho J.B! ¡Varres! ¡Dedicado con sabor para! ¡Los es madrosos de la Salsa! ¡Y niña Marisol! ¡Ándale socio! ¡Socio! ¡Te los regalo! ¡Para arriba, para allá! ¡Porque ya está aquí! ¡Ya presenta la chaparrita Luisa! ¡Ya con la capitana del sabor! ¡Varres! ¡Varres! ¡Y mi niña la cerecita! ¡Vamos a bailar, Adriancito! ¡La frecuencia de los ritmos! ¡Y la capitana del sabor! ¡La religión! ¡Como dice los sabor! ¡Hoy nos acompaña son los mayores! ¡José Ángel Moreno! ¡Y manos a la Marta Castilla! ¡Alberto Queblao! ¡El plástico Charro y el Fanda! ¡Esos! ¡El famoso octubre! ¡Travieso! ¡El chucho y los traviesos! ¡Aguanta, aguanta! ¡Dale! ¡Que ya viene el caralón! ¡Llegaron mis catubes las miras! ¡Llegaron los gatos en las asunciones! ¡Ajá! ¡Llegó mi Criso! ¡El Criso Peñón en los baños! ¡Jaleve! ¡Lalito Mendoza! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Llegaron mis desmadrosos de las asas! ¡El chacita, su valle de luces, Cielo! ¡Ajá! ¡El famoso socio! ¡Latini! ¡El chichas de la zapata! ¡Y se melita con los infieles! ¡Dale con sabor! ¡Dale mi Ulises! ¡Los especies un huahuacón! ¡Los aguacón pa' que los... ¡Agoniza que se va! ¡Vámonos! ¡Ya nos acompañan los condos! ¡Los especies un huahuacón! ¡Allí está joven! ¡Agoniza! ¡Los vetos y las vetas presentes! ¡Los míralos! ¡Ándale cabrito! ¡Los especies un huahuacón! ¡Vámonos! ¡Los huevos! ¡Los especies un huahuacón! ¡Vámonos! ¡Si huele a caña! ¡Vámonos! ¡Tabaco y brea! ¡Vámonos! ¡Usted está en Cali! ¡Ay, mire, vea!